Con el tema de las elecciones, ¿usted considera que puede haber algún pacto, que se pueden repetir las elecciones? No sé si lo habrá, pero creo que debía de haberlo porque lo primero es España, creo yo. ¿Y tiene alguna preferencia quizás? De momento ninguna. Hombre, puede haber pacto, pero no creo. Lo veo complicado, entonces... Lo veo un poco complicado. ¿Usted cree que entonces que pueden repetirse las elecciones quizás? Yo creo que sí, yo creo que sí, eso seguro. Y ya por último, ¿por qué considera que es complicado que haya pactos? Pues no sé, porque aquí realmente lo que se necesita es un cambio, no es por otra cosa. Pues no lo sé, lo veo muy difícil, yo no la arregla. ¿Y por qué lo ve complicado? Bueno, pues porque cada uno tiene paso a su sitio. ¿Y usted consideraría que entonces cuál puede ser la solución o cuál va a ser? Hombre, eso yo no tengo ni idea de eso, no tengo ni idea. Pero que lo veo muy difícil, hay que se arreglen ellos y ellos. Pues lo veo un poco difícil, pero también es muy fácil, porque todo es creer, todo es querer. Y en creer se solucionan las cosas fácilmente. Por el motivo del resultado electoral que se ha dado con el reparto de escaños, bueno, ahora toca pactar. ¿Usted considera que se va a pactar, que se puede hacer? Lo veo complicado. ¿A usted qué le gustaría? Pues no lo sé, no lo sé, porque todas las opciones las veo un poco complicadas. Y entonces, no sé si por parte de, dijéramos, de los grupos de derechas estarán con suficientes votos, o los de las de izquierda, pues también tendrán los suyos, o sea, habrá que pactar. No, yo creo que lo que tenemos que aprender es otra vez a reinventarnos y hacer que la política no sea una cosa ya entre uno y otro, sino que haya que entrar más actores, ¿no? ¿Consideras que puede haber un pacto, quizás no se tengan que repetir las elecciones? No sé cómo están las cosas, pero tienen que dar una solución rápida a esto, porque si no, malo vamos. Yo creo que sí, tenían que pactar, por lo menos. Yo espero que haya un pacto por dos partidos importantes. No se puede perjudicar un país por unas cabezonadas o unos caprichos en unas partes otras. Creo que la política debe ser positiva, sobre todo para el país. Lo que nos gustaría que hubiera, ¿no? En principio a mí, pues PSOE con Podemos, pero creo que ahora están saliendo los egos de todos nuestros políticos, de no queremos pactar con nadie y vamos a ver cada uno, ¿no?, cómo podemos hacer para seguir siendo el rey, como se dice. Pero van a tener que pactar. Entonces ahora yo creo que es un poco una pelea de gallos para ver quién puede más. Y al final, ¿qué pasará? A ver, yo os digo lo que a mí me gustaría, ¿vale? Que es lo que he dicho. Que PSOE estuviera en cabeza con Podemos al lado. Bueno, PP, bueno, pues veremos si logra por ahí algún pacto raro o demás, pues a lo mejor consigue algo. Hombre, lo que no me creo que no sería de recibo que PP y PSOE se hicieran amigos después de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, sobre todo hay movimiento en el panorama político y eso es importante. Eso es lo más importante, ¿vale? ¡Gracias!